¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. ¡Ay, ya cayó! A un nuevo video. Suscríbanse a mi canal. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un canal. ¡Ni un canal! ¡Ni un video! Yo creo que ya me tienen loca los canales a mí. Espera que no se pierdan ni un video. Sí, cabrón. Miren, ese día que venimos a hacer la dinámica que vieron en el video anterior, me quise bañar, me voy a hacer un video bañando, pero me acordé mi necesidad de shampoo. Ese es el jamón. Pero me acordé que no puedo mojarme el pelo, así que solo me voy a bañar el cuerpo. Muchas mujeres que me están viendo compreñeramos. Sí, porque las mujeres sabemos que... Bueno, algunas mujeres también caben a lo que me lo quiero. Porque cuando a veces nos trachamos el pelo, o tenemos algún tratamiento, no nos podemos cavar ciertos días el pelo. ¿Cabar? Ajá. Mira, mira, me quedo al mirada, Yobo. Fíjate que yo siento que el día que esa piedra se caiga, va a tapar todo el jacuzzi. Y el problema es que haya gemido. ¿Ah? Con una creciente. Con un temblor fuerte, digo yo. Eso sí siento que puede ser peligroso. Eso puede ser... Imagínate que uno ande de mala suerte. Ay, no, callate. Callate. ¿Qué es el medirio? Como cuñas le han puesto, va. Ajá. Pero mira cómo ahí se cayó de la calazcara ahí. Pues sí, yo eso es lo que le digo a... ¿Cómo se hace? Que no entiendo. Una creciente la trajo, que se llama, pero quedó jamás de aquí, se subió para ahí. Imagínate, y quedara en ese palo. Ahí ese palo, imagínate cómo quedó el palo y no lo mató. Quedó bien. El palito está bien, bien este... Miren que ahorita hay leña donde quiera aquí. Como hay norte. Hay mucha leña. Hay mucha. Así como ahorita, miren, está bueno para ir a traer leña, pero también uno se encuentra muchas serpientes. Ahorita sí se hay aún donde, de culebra aún. Sí se hay aún bastante, ¿verdad? Bastante. Ya, medio. Ay. Ay, ay, ay. Ya logramos. ¿Tiene que chivo, va? Sí, es mejor. ¿Y el jabón es verde, vos? Sí, huele a la mezcla. Huele a la mezcla, porque no me gustó, fue el blanco. ¿Y ese es como qué huele? No. ¿De qué es? Es un olor bien raro. De bambú, dices. Pero ese va a ser como para... No sé por qué traje estos jabones. Yo, si yo, me traigo los croces. Yo los metí. Ajá. Quizás te equivocaste. O a veces uno agarra... Mira, y a veces uno agarra carretillas. Ah, sí, hay que ver. Un día estábamos comprando comida, miren. Y nosotros agarramos dos carretillas. Ajá. Y andaba una a la vanes y otra andaba a llover. Ajá. Ajá. Y lo vi que... Y adelante donde él estaba, estaba otra carretilla con unas cosas, pero bien cortitas. Ajá. Y le digo a... Ah, y hablaba Ronnie con nosotros. Y Ronnie metió ahí unos frijoles, frijoles de esos que ya vienen solo para salir. La chula era, pa. Ajá. 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 Y de ahí leí con mi hermano y le digo yo, seguro que esa caga, esa bolada es de nosotros. Y me dice él, la vanes y la andaba de veras. Le dije yo, sí, me dijo él. Y cuando anduvimos en la carretilla, miren. Y ahí el hombre, babo. Un hombre que estaba ahí, o sea. Él no nos dijo nada, solo nos quedó viendo. Ajá. Y de ahí nos encontramos a la vanes con la otra carretilla, tres carretillas. Ronnie le dio esa carretilla, no era de nosotros. Y lo chistoso que nos tocó, que, que, bueno, no pierden nada, no pierden nada, porque las cosas no estaban pagadas todavía. Pero. Pero ya, porque nosotros lo pillamos ya. Porque nosotros le dijimos, o sea, y que agarraron nuestra carretilla, porque nosotros a veces es raro que agarramos tres carretillas. Agarramos dos tiempos. Ajá. Y el de ahí. Y hasta el final nos dimos cuenta que era de otra persona. Y no, y cuando pasamos a la parte de la persona, ahí va, el dueño de la carretilla no nos dijo nada, babo. No, no nos dijo nada. Solo le quedó viendo las cosas nada más. Unos, unos aceites, un capullo, nosotros nos compramos de ese aceite. Y nos compramos más solas, nos compramos. Y este, y dice la cari, le dice la cari, Ronnie, mira, le dice, pero no. ¿Quién ha metido aceite de capullo? La vanes, le dice. Qué raro, dime yo, la de la vanes, le dice el aceite. Nos pasa de todo cuando nosotros salimos. Cabal. Tiene, está perfecto. Bien helada este lado. Está bien helada. Miren qué rica está. Hasta lleno. No se pierdan los videos, gente. Sí, suscríbanse. La cari va empezando su canal. Tiene poquitos videos ahí. Pero va a subir muchos, muchos videos. Muchos videos. Todo lo que me pidan puede hacer. Pidan, pidan, pidan. Ahí dejan sugerencias de videos de qué puede hacer ella. O algo que pueda cocinar. O algo que pueda cocinar ella. No se pueda cocinar una toma, pero yo intento. Se hace el intento, vos. Se hace el intento en cocinar cualquier cosita. Yo agarro rápido las, 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 lo que me dicen. O sea, no soy que, ay, yo no, no puedo, no voy a poder. Yo intento. Cabal. Siempre hay que intentar uno porque. Esta no intenta, no gana. No gana, cabal. Pues ya le digo. Así que no le vaya a pasar a ustedes lo mismo. Anda agarrando carretillas que no son suyas. No, mal. Porque, sí, porque imagínate. O sea, yo siento que. ¿Vos qué pensás? ¿Que el muchacho estuvo bien o estuvo mal que no nos dijera? Él no hubiera dicho, vamos. Estuvo, o sea. Él por educación, quizás, porque dijo. Yo no me imagino que a él se le ocurrió que nosotros también nos confundimos. Sí, quizás sí se va a haber imaginado. Yo no hubiera dicho, mire, esa carretilla es mía. Y nosotros, mire, nosotros nos fijamos hasta que ya. Porque a la carretilla ya le habíamos metido cosas ya. Porque a la carretilla me imagino que lo que tenía nada más eran las masecas y el aceite. Y el aceite y los frijoles esos. Y los frijoles. Y los frijoles buenos y los había metido. Ese sí lo había metido Ronnie. Y nosotros ya le habíamos metido cosas a las, a la carretilla. Porque ya iba como llena ya. Sí, no llena, porque ella casi murió. Ajá. El aceite y otra vez el guacán. Ahí, el guacán cuarto. ¿Usted fue la gente que estaba ahí? Sí, no. Se bañaba un poco, pero está la helada. Está bien helada. Está bien herida. Más que aquí, vía la que aquí está norteando. Me empezó así porque si no, me había metido miedo a meterme toda la cabeza. Y atrás de jabón. Si vieras que nada, se estaba adorando. Está bien helada. Ando a mi cuarto, ven a ver que me dio el calzón. Es un chavo. Es un chavo. Solo lo voy a regresar yo un poco porque... Nosotros siempre que venimos al río nos vamos a... A bañar de vuelta a la casa. A bañar de vuelta a la casa. Solo cuando en realidad no hay agua, guapo. Porque a veces se va el agua. Pero es raro que pase eso, que se vaya el agua. Pero a veces la quitan y no avisan. Eso es lo que mi mami se molesta por eso, porque dice que avisaran cuando quitan el... ¿Se te va a alisar? ¿Todo se va a quitar con el calor un poco? Está bien. Y yo te puedo hacer un video bailándome en la casa. Para que vean que ahí se me baño bien. Para que vean. Que a veces uno anda tocando cualquier cosa, ¿o? Lo bueno de esa boca es que se desinfecta uno bastante. Y ya va uno de aquí siquiera desinfectado. Está bien. Y nos vamos a marchar. Vamos a marchar. Pues eso está de tan puro, que no me bañe. Es que está agua, está como que hielo. Claro. Pero yo te digo, la verdad es que vamos a ir de aquí a ese bonito lugar. Miren que bonita está. Vamos a marchar, está bien lindo, ahí un poquito. ¿No vas a hacer nada? No. Vamos a marchar, porque ya tenemos. Vamos a marchar, porque ya estábamos una vez, lo mostramos aquí, la verdad. Ajá. Si querés llevar un poco mochila, ¿o? ¿Ah? Si querés llevar un poco mochila, estoy quedando mojada. ¿Eh? Ando siempre. Miren, la bola de guitarra. No, en esta playa, pero a mí me quedó frío a nadie. Me quedó a nadie en la bañada. No, no. A mí me quedó, ¿dónde está esa cosa que está en el cielo? Allá, ¿de qué lado? Sí, de qué lado. Ajá. Sí, está tapado. Pero ahí tiene la tubería. Pero mejor en la chica. No, no tanto. Chica, ya me quito la cara como mejor. Uy, ¿cuánto sol va pegando aquí? No, la otra vamos a poner en la siguiente. Ajá. Quiero pensar así. ¿Cómo traje la carcilla? Pero aquí ando yo. Ajá. Sí, también. Mira esa carneta. Tanto pudiera para mí a la calma aquí. Ajá. Porque esto es aquí, me voy a pasar un poco más. Ajá, ese pedazo. Y si me está ahí del adicto, a ver una carcilla. Ajá. Sí, es muy bonito. A lo de cuando me mando la carcilla, le pongo a mostrar. Y yo digo, no me vamos a seguir. Y ahí había un chico. Hay de todo. Mira los aviones. Ahí es el viento. Y tú no lees así. Y salen volando. Y estos salen volando así bien bonitos. Allá, ponélo. Ajá, salen volando. Y se puede caer. Mira. Pero cuando el viento es más bonito. Ay. Ay, no. Ya casi subimos. Llegamos. Miren cómo están dobladas las cositas por el viento. Bien dobladas están. Ay, sí, ay, no. Ni me va a nieve. Todas las patricias. Me eché jabón. En los brazos y en la cara. Ay, no. Para que vean que me llegara a bañar. Nos vamos a despedir ya de este video. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal. Activar la campanita de notificaciones. Y no se pierdan mis videos. Besos. Bye. 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 Bye, bye.